Para llevar a tres lugares, que son los molles, alto pencoso y chosme. Todo lo que tenga que ver con camperas, pulobres, suéter, mantas, frazadas, como dije anteriormente, bueno, para ayudarlos en eso. ¿Cuándo van a ser donados, cuándo van a ser llevados allí a estos lugares, la donación que ustedes puedan recaudar aquí en la biblioteca del IFDC? Bueno, los chicos de la fundación tienen pensado hacerlas dentro de un par de semanas, todavía no se establece bien la fecha, bueno, cuando se establezca seguramente la darán a conocer, de acuerdo a lo que vayan recepcionando, a la cantidad de cosas que tengan para llevar. ¿No es la primera vez que ustedes realizan estas campañas? ¿Cómo es la respuesta que han tenido en otras ocasiones? En realidad, desde la biblioteca nosotros colaboramos en todo lo que tiene que ver en ayudar a la comunidad, ¿no? De hecho, nuestra cuota societaria, todos los alumnos y docentes pagan anualmente una cuota societaria y en distintas ocasiones hemos contribuido a la comunidad de distintas formas. Por ejemplo, este año es útil a escolares. Una cuota societaria es un útil escolar, desde una goma en adelante. Y esto nos permitió ayudar a tres escuelitas del interior de la provincia, armamos set de útiles, bueno, le pudimos dar a distintas partes de parajes, ¿no? Escuelitas de parajes. ¿Esto va a ir a escuelitas de parajes y a familias precisamente de estos tres parajes? Lo de la fundación, sí, específicamente va directamente no a las escuelas, sino a la comunidad en general. ¿Aquellos que quieren ayudar, en qué horarios pueden venir a dejar su donación aquí en la biblioteca del IFDC? Bueno, de lunes a viernes, perdón, de lunes y viernes de 8.30 a 14.30 y luego el martes, miércoles y jueves de 8.30 a 19 horas.